¿Qué tal? ¿Me fue nada mal? Pues hombre, no me va mal Pues hombre, no me va mal Me he vuelto a clasificar Me da que voy a perder No pasaré mi vida porque estoy tomorrao Aunque en verdad me molaría ganar No te voy a engañar ¿Qué tal? ¿Me fue nada mal? Pues hombre, no me va mal Pues hombre, no me va mal El ranking vuelve a pegar Mi verdadera va a perder Si me lesiono, mi carrera va a acabar Pero hago mazo, anuncio un niño Como ves, no me va mal ¡Qué tal! ¡No me va mal!